No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti Mi mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Cuál bella melodía En que no surjas tú Ni yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Y es que te has convertido Parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios El sol y las estrellas Contigo a la distancia Amada mía Amada mía